La tasa de fracaso escolar alcanzó en el curso 2005-2006 la cifra del 30,8%, un punto coma dos más que en el ejercicio anterior. O lo que es lo mismo, la política educativa de su Gobierno expulsa del sistema a uno de cada tres jóvenes españoles. O lo que es lo mismo, la política educativa de su Gobierno lleva al riesgo de la exclusión social a más del 30% de los jóvenes españoles que no reciben el instrumento de formación necesario para tener autonomía de vida personal. O lo que es lo mismo, señor presidente, la política educativa de su Gobierno tiene efectos regresivos, contribuye a la desigualdad entre los ciudadanos españoles, más aún fomenta la desigualdad, contribuye a más desigualdad entre aquellos ciudadanos más desfavorecidos, aquellas clases sociales que más necesitan de la acción del Estado. Señor presidente del Gobierno, ¿piensa usted hacer algo para corregir esta situación? Muchas gracias.